Entonces ya teníamos los gametos de los progenitores, el gameto femenino tiene este genotipo, este tipo de gameto, y los gametos masculinos serían de estos dos tipos, se cruzan estos dos, ahí tenemos los resultados. Se cruzan estos dos gametos, si se unen, perdón, los gametos, sería este genotipo, que es un genotipo de trocigote, hembra de trocigote, y se cruza este con este, sería un homocigote dominante, sería un gris, el de aquí sería también un gris. A ver, tenemos aquí el machito, el machito, ¿qué gametos tiene? El machito tiene gametos, machito, ¿cuánto el machito? El machito tiene gametos, R para el color gris, el otro para el sexo. La hembrita, en el caso de la hembrita, tiene gametos para el color gris, tiene gametos para el color, para el color éboli. Ahí están los genotipos, los genotipos que se formarían por la unión de los gametos, ¿no? Ok, hay cuatro genotipos, aquí están los hembritas y acá están los machitos. Ya habíamos mencionado, ¿no? Que dice que se generan, ¿qué? Hembras, ojos gris, heterocigote. ¿Cuál faltaría? Faltaría de acá, ¿no? Sería homocigote dominante, o gris, todo esto sería un gris, también está acá, ya, también ojo gris, serían dos genotipos que te darían ojo gris. De aquí sería, de aquí, perdón, sería un macho de color, aquí el último sería un macho de ojos eboli. Entonces, en relación a la pregunta, ¿qué te dice? Ya, se cruzan estos dos en la segunda generación, dice, como está en un gris, pues dice, la moscala de su fila, el color gris es dominante sobre el eboli, señale la probabilidad de obtener moscas de color gris. ¿Cuál es la probabilidad de esto, te dicen, no? ¿Cuál es la probabilidad de este individuo, o sea, de este genotipo? ¿Cuántos de estos hay? ¿Cuántos de estos individuos son heterocigotes? Genotipo, heterocigote. A ver, de esto hay uno, solamente, ¿no? De esto hay uno, ¿sobre cuánto? La respuesta sería un cuarto. Genotipo heterocigote solamente hay uno. La respuesta sería un cuarto. Entonces vamos a desarrollar a la pregunta número cuatro, dice, ¿del cruce de una mujer portadora de hemofilia con un varón? A ver, vamos a desarrollar una tablita, ¿cómo sería la hemofilia? La hemofilia se va a transmitir, ¿no? Por el cromosoma X, ¿no? En el cromosoma X, entonces, en la hembra, en este caso, si sería homofílica, sería así, ¿no? H, H minúscula. En cambio, si sería normal, sería así, H, H mayúscula. Y si sería normal portadora, sería así. El recesivo es el que transmite la enfermedad, ¿no? Cuando dos son recesivos. El macho solamente sería normal o hemoflítico. Entonces, con respecto a esta tablita, que ya lo desarrollamos, vamos a poner los datos. Del cruce de una mujer portadora. ¿Cómo es una mujer portadora? La mujer portadora es esta, ¿no? Del cruce de una mujer, para los progenitores, es una mujer portadora. Así. Y es una mujer portadora. En este genotipo. ¿El cruce con qué? El cruce con un machito. Un macho normal, ¿no? ¿Está? En el genotipo del normal. ¿Cómo sería un macho normal? Acá está, pues el macho normal es así. Y se cruzan, entonces vamos a cruzar. Este individuo va a formar estos gametos. Este individuo, esta hembra, va a formar dos tipos de gametos. Para el normal. Y para el machito. Formaría. Formaría para. Para el normal. Y el otro cromosoma sería para el sexo. Vamos a hacer nuestra tabla de puneta. Vamos a desarrollar lo descendiente de la primera genota. Tabla de puneta. Por aquí pongamos, en la parte horizontal superior, vamos a poner los gametos masculinos. Los gametos masculinos serían. El cromosoma para el normal. Y el otro para el sexo. Las hembras en la parte vertical, vamos aquí. El método normal del X. Y el otro para el hemisfree. Desarrollamos nuestra tabla y tenemos otro resultado. Tenemos ahí todos los resultados. Todos los genotipos posibles. Vamos a ordenarlos. A ver, tenemos aquí, no se olviden, aquí están las hembras y acá están los machos. La hembra, la primera hembra sería normal. La segunda hembra sería, acá está. Serían portadoras. En cuanto al macho, el macho sería normal. Normal, acá está, normal. Y por último tenemos, acá, machos. Serían machos hemofílicos. Entonces aquí pongamos, corrijamos, aquí sería hemofílicos. Estos son machos hemofílicos. Vamos a corregir esto. Esto sería hemofílicos. Machos normales y macho hemofílicos. Ok, a ver. ¿Qué te piden? Del cruce de una mujer portadora de la hemofilia, o un varón normal, se obtiene, se obtiene. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? ¿Cuántos descendientes mujeres son? A ver, de las mujeres. De las mujeres. Acá de las mujeres. Aquí estamos observando que el 25% de las mujeres son, ¿son qué? El 25% de los descendientes son mujeres normales. El 25% de los descendientes mujeres son normales. O también puede ser, ¿no? El 25% de los descendientes mujeres son, ¿son qué? Portado. Cualquiera de las dos alternativas le da la correcta, ¿no? Dependiendo de cómo te viene la clave. Ok, a ver. La última pregunta es. En los tigres, el alelo recesivo causa el albinismo y el estrabismo. Recordemos que esta enfermedad se transmite por el alelo recesivo. O sea, pongamos aquí sus genotipos y sus fenotipos. En el albinismo, por los dos alelos recesivos, se transmite esta enfermedad, ¿no? Albinismo y el estrabismo. En esta especie. Tigres. El albinismo también se transmite en el humano, ¿no? No se olviden. Entonces tenemos aquí. Los portadores serían así. Y el normal sería, ¿no? A ver. Si se aparean dos tigres, fenotípicamente normales. O sea, tenemos aquí un tigre. Un macho. Se aparean con una hembra. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Normales. Normales, pero ¿qué? Sí. Normales son fenotípicamente, se aparean dos tigres. Fenotípicamente normales, pero hay tricigotes. Ahí está, pues. Ahí está. Son portadores. Cuando hablan de tricigotes, son portadores. Son normales. Porta. ¿Verdad? Este machito que va a formar, va a formar gametos para el normal, gametos para el albinismo o estrabismo. La hebrita también igual, ¿no? Para el normal y para el albinismo o estrabismo. Ubiquemos, a ver, vamos a ubicar lo descendiente de la primera generación. Por aquí vamos a poner los machitos. Los machitos serían. Los machitos, ¿cómo serían? A ver. Para el normal. Para el normal y para la enfermedad. Hembritas, en la parte vertical normal. Para la enfermedad. Nuestra tabla de PUNED se completa con los siguientes genóticos. ¿Verdad? Por aquí tenemos el primero. Sería un tigre normal. El segundo sería el tercibote, ¿no? O portador. Acá. Otro portador. Serían dos portadores. Y el último. El último sí tendría la enfermedad, ¿no? Albinismo. O estrabismo. Entonces, ¿qué se están preguntando eso? En los tigres, en el recesivo, causa de estrabismo. Sabemos, se parean dos tigres, es científicamente normal. ¿Qué proporción de su descendencia tendrá solo estrabismo? ¿Y qué proporción será solo albina, respectivamente? O sea, ¿cuánto tienen estrabismo y albino? ¿Qué proporción de su descendencia tendrá solo estrabismo? ¿Y qué proporción será solo albina? Porque tienen albinismo y estrabismo. Acá, ¿no? Un cuarto, ¿no? Un cuarto tienen este enfermedad. Un cuarto. Sería un cuarto presentan esta enfermedad. La respuesta sería un cuarto, un cuarto. O sea, de estos individuos, la mitad de un cuarto, ¿no? La mitad de un cuarto, un cuarto para cada uno. Un cuarto, la mitad de un cuarto y la mitad de un cuarto. Esa es la probabilidad de cada uno. Porque de total tienen esta enfermedad. Pero cada uno se distribuye de la misma forma. De esta manera hemos desarrollado la práctica calificada que hemos dejado en clases anteriores. Para poder dilucidar y para que puedan disipar todas sus dudas, ¿no? Sobre las preguntas que ya ustedes lo han desarrollado. Muchas gracias, jóvenes. Solamente despedirme y hacer hincapié en la entrega del cuestionario. Voy a dejarle más preguntas desde esta práctica del tema de citogenética. Y su cuestionario. Voy a hacer algunas preguntas desde el video. Y también la práctica, ¿no? Que me van a tener que entregar el día de hoy de 4 a 7 de la noche. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo.